Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Y vamos a comenzar. Como les prometimos, aquí está la serie de videos dedicados al análisis de los resultados. Aprenderás desde cero qué son los tipos de datos, las variables, los niveles de medida de las variables. Además, estudiaremos cómo realizar análisis univariados, bivariados y multivariados de datos. Cómo hacer la interpretación y presentación de los resultados y mucho más. Síguenos en esta serie para aprender de manera fácil y amena. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Y déjanos en los comentarios qué temas te interesan aprender. En esta clase aprenderemos los conceptos básicos de análisis de resultados. La definición de qué son los análisis de resultados, los tipos de datos y variables, los niveles de medida de las variables y los conceptos de población y muestra. El análisis de los resultados es una etapa esencial en la investigación científica que implica la interpretación y evaluación de los datos recopilados para responder a las preguntas de investigación planteadas. Consiste en el examen detallado de los datos para identificar patrones, relaciones, tendencias, significados que ayuden a comprender los hallazgos de la investigación y formular conclusiones y recomendaciones basadas en esa evidencia. Es fundamental para establecer la validez y fiabilidad de los resultados de la investigación y para determinar la relevancia y las implicaciones prácticas de los mismos. Para realizar los análisis de resultados debemos primero comprender algunos conceptos. Por ejemplo, los tipos de datos. Pueden ser datos cuantitativos que pueden ser medidos y expresados numéricamente como la edad, el peso, la altura, etc. Los datos cuantitativos no pueden ser medidos numéricamente y pueden ser, por ejemplo, la opinión, la actitud, la percepción, etc. Los datos discretos son datos cuantitativos que solo pueden tomar valores enteros, como por ejemplo, el número de hijos, el número de veces que se ha visitado un sitio web, etc. Y los datos continuos son datos cuantitativos que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, como la temperatura, la presión arterial, etc. Las variables pueden ser variables independientes. Se manipulan o controlan en la investigación, como el tratamiento, la intervención, el nivel de exposición, etc. Las variables dependientes. Se miden para evaluar los efectos de las variables independientes, como el rendimiento académico, la salud, la satisfacción del paciente, etc. Las variables intermedias o mediadoras. Se sitúan entre las variables independientes y las dependientes y ayudan a explicar la relación entre ambas. Las variables de control. Se mantienen constantes en la investigación para minimizar el efecto de otras variables que podrían influir en los resultados. Es importante tener en cuenta que los tipos de datos y variables utilizados en el análisis de resultados dependerán del tipo de investigación realizada y de las preguntas de investigación planteadas. En estadística, las variables se clasifican en diferentes niveles de medida según la naturaleza de los datos que representan. Los niveles de medida más comunes son Variables nominales son variables categóricas que representan diferentes categorías o grupos, como el género, la raza o la religión. No tienen un orden lógico y no se pueden realizar operaciones matemáticas con ellas. Y las variables ordinales representan categorías que tienen un orden lógico, como el nivel de educación o la satisfacción del cliente. Se pueden ordenar, pero la distancia entre las categorías no es necesariamente igual. Las variables de intervalo son aquellas que representan una cantidad numérica, como la temperatura o la hora del día. Las variables de medida tienen una escala numérica y la distancia entre las unidades de medida es constante. Sin embargo, no tienen un punto de partida natural. Las variables de ratio son variables que tienen una escala numérica y un punto de partida natural, como la altura, el peso o la cantidad de dinero. La distancia entre las unidades de medida es constante y se pueden realizar operaciones matemáticas con ellas. Es importante conocer los niveles de medida de las variables para poder seleccionar las pruebas estadísticas adecuadas para el análisis de los resultados de una investigación. En estadística, la población se refiere al conjunto total de individuos, objetos, eventos o cualquier otro elemento que se desea estudiar o sobre el cual se desea hacer inferencias. Por otro lado, la muestra es un subconjunto de la población que se selecciona para ser analizada con el fin de hacer inferencias sobre la población en su conjunto. El objetivo de tomar una muestra es hacer inferencias sobre la población a partir de la información que se obtiene de la muestra. La muestra debe ser representativa de la población, lo que significa que debe reflejar las características y propiedades de la población de manera precisa y exacta. La elección de una muestra representativa es crucial para obtener resultados precisos y confiables. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y denle a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.